www.freakyman.com patrocina este vídeo Realizamos envíos en 24 horas Hola viciados, muy buenas a todos Hoy estamos aquí para hablaros de Ticket to Ride Aventuraros al tren, la edición décimo aniversario Vamos a ver lo que nos trae la cajita Bien, tenemos el manual que viene creo que en 7400 idiomas Pero lo que son las reglas en español es esta cara Y esta, ya está Esto es el reglamento del juego Súper sencillo Tenemos un pedazo de tablero, pesa Que representa el mapa de Estados Unidos Diferentes ciudades unidas por diferentes rutas Tenemos en esta bolsita Marcadores en cada uno de los 5 colores Que básicamente son un marcador de puntuación Que iremos colocando en el marcador de puntuación del tablero Ahora lo vemos todo Aquí tenemos cartas de ruta En las cartas de ruta Nos indican dos ciudades que tenemos que unir Su localización en el mapa Y el valor en puntos de cada una de ellas Además esta edición viene con la expansión 1910 Que incluye el modo 1910 Y Big Cities Grandes ciudades Todo viene mezclado en este mazo Y podremos combinar las diferentes versiones a nuestro gusto Esta sería la carta de bonus Ruta más larga Y mayor número de rutas completadas Este otro taco de cartas Nos incluye cartas con dibujos de trenes Y diferentes colores Que son para construir vías en el tablero Y también tenemos estas latas Que dentro tienen los trenes en cada uno de los 5 colores Estos trenes están personalizados Y dependiendo del color Pues serán de un tipo u otro Este por ejemplo Tiene trenes de carbón Así tendremos una lata en cada uno de los 5 colores Bien, la preparación es muy sencilla Cada uno de los jugadores coge su lata con todos sus trenes Y cogemos los marcadores Y los colocamos en la casilla 0 del marcador de puntuación Si os fijáis Este marcador va numerado Del 1 al 100 Va recorriendo todas las esquinas del tablero Barajamos las cartas de vagón Y le damos 4 a cada jugador Aparte de ello Colocamos 5 cartas en un lateral del tablero Y dejamos el resto del mazo A modo de montón de robo Y aquí repartiríamos las cartas de ruta En este momento Pues podemos decidir Con qué modo vamos a jugar Con todo el taco mezclado Únicamente usando las de Big Cities Únicamente usando las de 1910 Como queramos Mi recomendación es que lo mezcléis todo Y lo que salga Como ya os he comentado Estas cartas representan dos ciudades que hay que unir Y su localización en el mapa Por ejemplo Salt Lake City con Kansas City Pues aquí tenemos una Y aquí tenemos la otra Si tenemos esta tarjeta Nuestro objetivo será hacer esta línea De nuestro color Pues de estas cartas le damos 3 A cada jugador Las miramos Y tenemos que conservar como mínimo 2 Aunque podemos conservar las 3 Si así lo queremos Estas cartas las conservamos en secreto Sin que las vean los demás jugadores Y una vez hecho esto Estamos listos para empezar El objetivo en Aventureros al Tren Es ser el jugador que más puntos consiga Al final del juego Para ello podemos puntuar de varias maneras La primera y más sencilla Es colocando trenes en las diferentes vías La segunda es completando las tarjetas de ruta Como podéis ver Cada una de ellas tiene una leyenda abajo a la derecha De los puntos de victoria que vale completarla Y la tercera es al final Mediante los bonus que hayamos acordado El de 10 puntos por ruta más larga El de 15 puntos por ser el jugador Que más rutas haya completado O ambos combinados Como siempre el juego es vuestro Y lo combináis como queráis Bien, en nuestro turno podemos hacer Una, solo una De tres acciones posibles La primera es coger cartas Podemos coger cartas De las que están boca arriba O podemos coger cartas De las que están boca abajo El máximo es de dos cartas Podemos escoger estas dos cartas Que están boca arriba Una que está boca arriba Y una que está boca abajo O dos boca abajo Si cogemos una de estas cartas Automáticamente se reemplaza Por la primera carta del mazo Esta carta que hemos cogido Va a nuestra mano No tenemos límite de mano Y así coger dos cartas Boca arriba o boca abajo Lo que más nos interese La regla especial Es la locomotora Que la locomotora Es un comodín Si la locomotora La cogemos boca arriba Solo podemos coger Una carta ese turno Aunque Si nos entrara De una carta boca abajo Cuenta como una carta boca abajo Por lo tanto Podríamos coger otra Como ya hemos dicho Es una locomotora Que hace de comodín ¿Vale? Por cualquier color De los que hay en el tablero La segunda acción Que podemos hacer En nuestro turno Es completar un recorrido Para ello Tenemos que tener Tantas cartas Del mismo color Como indique el recorrido En cuestión Por ejemplo Yo tengo cinco cartas blancas Y quiero completar Este recorrido Como tiene una longitud De cinco casillas Pues descarto Cinco cartas Del color del tablero Y coloco mis trenes Ocupando estas casillitas Por supuesto Podemos utilizar Comodines Para sustituir estas cartas En cualquier número Al cubrir un recorrido Recibimos puntos de victoria Tantos puntos de victoria Como trenes Hayamos jugado En ese recorrido En este caso En el que hemos completado Un recorrido De cinco vagones Recibiríamos Diez puntos de victoria Puntos de victoria Que recibiríamos De forma inmediata Y lo marcaríamos En este marcador Cabe destacar Que estas rutas Que tienen dos recorridos Diferenciados Podemos utilizar Cualquiera de ellas Es decir Para esta Podríamos utilizar Un recorrido Rosa O un recorrido Verde Si somos Dos o tres jugadores Solo podemos jugar Un recorrido Es decir El primer jugador Que gaste Cinco cartas rosas Y coloque Sus trenes en ella Consideramos Que la ruta verde Ya no se puede utilizar Estas rutas dobles Solo se utilizan En partidas De cuatro o cinco jugadores Las rutas De color gris Nos indican Que podemos Utilizar cualquier color Para reclamarlas Pero Estas cartas De cualquier color Tienen que ser Del mismo color Entre ellas Por ejemplo Yo podría gastar Dos cartas blancas Para reclamar Este recorrido Lo que no podría hacer Es jugar Dos cartas diferentes A pesar de que no tengan color Las cartas de destino No puntúan De forma inmediata Aunque La completemos Pues tendremos que callarnos Ya que puntúan todas Al final de la partida La tercera De nuestras acciones Puede ser Coger Más cartas de destino Pues lo dicho Cogemos Tres del mazo Y tenemos que quedarnos Mínimo con una Aunque podemos quedarnos Con las tres Si es así como queremos Las cartas Con las que nos quedemos Las añadimos A nuestra mano Tampoco se trata De coger a lo loco Porque aunque estas cartas Nos sumen más puntos Al final de la partida Si no las completamos Nos restarán Esa misma cantidad De puntos Y así Seguiríamos jugando Alternando entre jugadores Haciendo estas tres acciones Que os acabo de contar Seguiríamos haciendo esto Hasta que un jugador Le queden dos O menos vagones En su caja Una vez que esto suceda Se juega una última ronda Y el último jugador Será el que se ha quedado Con dos vagones o menos En primer lugar Una vez que haya jugado Su último turno Se procede al recuento final El recuento final También es muy sencillo Tened en cuenta Que todas las rutas De trenes Que hayamos ido poniendo Las iremos puntuando En el mismo momento En el que las pongamos Por tanto Al final de la partida Nuestros marcadores De puntuación Estarán en diferentes puntos Del marcador Ahora al final Calculamos la puntuación Que nos han ido dando Las cartas de destino Las que hayamos completado Las sumamos Y las que no hayamos completado Las restamos Calculamos el resultado final Y todos los jugadores Añaden esa cantidad de puntos A su marcador Por último Añadimos la carta de bonus Que hayamos acordado La ruta más larga De forma ininterrumpida Nos dará 10 puntos Y el jugador Que más rutas haya completado Obtendrá 15 puntos Recordemos que esto es solo Si queremos jugar Con las reglas De la expansión Una vez calculadas Todas las puntuaciones El jugador Que más puntos tenga Será el ganador Y en eso consiste Ticket to Ride Aventureros al tren Décimo aniversario Y nada ¿Qué os ha parecido? No olvidéis ponerme Vuestra opinión en los comentarios Recordad que si os ha gustado Este vídeo Hacedmelo saber Mediante un like Y si no conocías el canal Recuerda suscribirte Para más juegos Compartidas Y mucho más No os olvidéis De visitar Freakyman.com Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego